Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña de el especial de navidad de Malioponi Make Your Mark, llamado Malioponi Winter Wish Day, precisamente de la G5 de Malioponi. Y bueno, antes de resumir todo el capítulo, quiero decirles que se estrenó de manera oficial y mundial, como sabemos el reciente día 21 de noviembre de este año 2022, que ya está a punto de terminar. Y como todos sabemos ya pasó la navidad, de hecho no pude hacer esta reseña antes, así que por eso no pude hacer esta reseña antes, porque tuve algunas emergencias familiares, pero más vale tarde que nunca. Bueno, como todos sabemos está producido, está dirigido por William Lowe y por Gillian M. Biro, y bueno, está producido por Emily Thompson, y sus productores ejecutivos son Olivier Dumont, Randy Jaffa, Court Lane, Tristan Homer, y bueno, está escrito por David Horwitz, y bueno, y su música está hecha por St. James, Boyer Benjamin y Pinkerton, y bueno, como sabemos, como yo ya dije, se estrenó el 21 de noviembre del año 2022, y tiene como duración 45 minutos, y bueno, como sabemos los productores han sido precisamente Hasbro a través de su compañía Entertainment One, esto después de vender su anterior compañía, y bueno, bueno, las canciones que posee esta, esta, las canciones que poseen, que posee este especial de navidad de Maliopony G5, son las siguientes, no puedo esperar el día de, no puedo esperar el día de, no puedo esperar el día de Wishartime, 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 a la casa de la abuela Wego, a la casa de la abuela Vamos, eso quería decir, y Jolly Fool Wishartime, y bueno, bueno, ahora sí empezamos a resumir, bueno, como sabemos, todo empieza cuando el especial comienza, como sabemos, en Bahía Lleguamar, durante un invierno nevado, o sea, a May Tambain, como se le conoce en el idioma original, donde las tres razas, las tres razas ponis, o sea, los ponis terrestres, Pegasus y Unicornios, están celebrando la festividad de Winter Wish Day, y bueno, como sabemos, los Main Five, en el Crystal Bright House, están teniendo una fiesta Wish Day, con, como sabemos, con Sunny Starscout, compartiendo su plan para intercambiar regalos con sus amigos, bajo Wish Day anual, y bueno, como sabemos, bueno, cada uno tiene sus propias obligaciones efectivas, por ejemplo, High Stray Blazer planea visitar a su abuela Figi, Icy Mumbo, quiere asistir a, a la última noche, la celebración de Unicornios de varios días de Wishy Hoof en Brightwood, las princesas Pegasus, Pipe Petals y Cypestorm, participarán en un concierto real en Sepai Hikes, o sea, alto de Zephyro, para la Pegasus, para la fiesta Pegasus de Wish Entai, y bueno, y pese a estos planes superpuestos de las Main Five, Sunny cree que pueden celebrar los planes vacaciones de los demás, y regresar a tiempo a Mertan Bay, para intercambiar los regalos bajo Wish Entai, y bueno, para lograr esto, para, para lograr esto especialmente una nevada típica en Bahía de Jehuamar, o sea, Mertan Bay, tanto Icy como Cyp, presentan el tranvía averiado que Icy encontró, bueno, en el episodio, has visto este dragón, precisamente de, 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 Deja Tu Marca, que por aquel entonces, estuvo reconvertido en un, en un método de viaje aéreo, y bueno, cuando las Main Five expresan lo, lo emocionadas que están por celebrar las fiestas, eh, juntas, la linterna mágica, precisamente de Sunny, eh, reacciona a su magia amistad, combinada, y se transforma en una fuente de energía para el tranvía, transformándolo en un lujoso, eh, coche volador que Icy lo llama el Mare, Mare Stream, y bueno, a la mañana siguiente, las Main Five, eh, despegan este vehículo con Cyp como, como su piloto, y se irige a la casa de la vuela Figi, eh, de, eh, Heiss, y bueno, en el camino cantan, de Grey Mare, eh, House We Go, y bueno, además, en la casa, la abuela Figi le da la bienvenida, por lo que Heiss se vuelve bastante particular y quiquilloso, con su golosina y actividades de Wistay, y bueno, eh, y, y quiere que todo sea exactamente igual a que, eh, en, en, en otras Wistay, cuando Heiss le, eh, pregunta acerca de los árboles desconocidos frente a la casa de Figi, y, eh, ella, eh, dice que los cultivo, que los cultivó con su magia poniterrestre recientemente adquirida, y que comenta que le gusta cambiar las cosas de vez en cuando, y bueno, mientras Figi, eh, eh, comparte historias y fotos de la infancia de Hush con las Main Five, eh, comenta que nunca había nevado en Mare Town Bay antes de este año, y comparte con ellos su libro de cuentos favoritos de la infancia sobre la fiesta unicornio de Wishi, Wishi Hoop, eh, y bueno, y Saip, nota algo peculiar en el libro, y se lo pide prestado a Figi, eh, luego de que los ponis participen, eh, en la construcción de casas con pan de jengibre, los ponis parten hacia su próximo destino a instancia de Sunny, bueno, eh, bueno, la Main Five vuelan a su próxima parada en Brightwood, eh, donde, según Aisy, la reciente nevada y el clima frío, eh, también son, eh, inauditos, y bueno, en el centro de la ciudad, los unicornios, bueno, colocan adornos caseros en el árbol de los deseos Wishi Hoop, eh, intercambian el saludo tradicional de Calofri, el Calofri, bueno, Aisy saluda a Alphavaitl, y pierde, o sea, y pierde su adorno ante, ante él en una apuesta de juego amistosa, y bueno, pero él tiene un adorno de respaldo, esto luego de que Aisy, eh, colocara su adorno, bueno, en el árbol de los deseos, los unicornios celebran una ceremonia en la que encienden cristales, y bueno, bueno, una vez que se completa, Sunny lleva a sus amigos al Maid Stream, para que puedan, eh, dirigir, dirigirse a su destino final de vacaciones en Alto de Zephyr, o sea, Zephyr Hikes, y bueno, eh, en el camino se encuentran con fuertes turbulencias de aire, de la tormenta de nieve cada vez más, eh, intensa amenaza con hacer que este, que el vehículo se estrelle, y bueno, con la magia combinada de los ponis, enfocada a través de la linterna Sunny, eh, el Maid Stream logra aterrizar con, de manera segura, y bueno, tanto Pipe como, eh, Zephyr, en, eh, Zephyr Hikes, van de compras por la ciudad con su madre, la reina Haven, eh, antes de tener que prepararse para el concierto real de San, de aquella noche, y bueno, Haven, eh, les informa a sus hijas que modificó el concierto para que dure el doble de lo planeado originalmente, para gran frustración, tanto de Pipe como de Zephyr, y bueno, mientras tanto, tanto, eh, Icy, Sunny y Hikesh disfrutan las ventajas de la entrada a B para conciertos que Pipe les proporcionó, y bueno, eh, más tarde comienza el concierto, bueno, y cantan Juju's Wishing Time, tanto Pipe como, eh, Zephyr, sus amigos y la audiencia del concierto disfrutan del espectáculo al principio, pero debido a que se duplica el tiempo a ejecución, gran parte de la audiencia está aburrida y con sueño al final, tan pronto como termina el concierto, tanto Pipe como Zephyr se despiden rápidamente de su madre para que ellos y sus amigos puedan regresar para Wishing Day a Maitan Bay, y bueno, desafortunadamente, bueno, lamentablemente debido a la ventisca, ahora atormentosa, el Maitreens, eh, ha quedado completamente enterrado bajo nieve, eh, y, y las Maitreens no pueden, eh, localizarlo a Sunny, le preocupa que ella y su amiga extrañen por completo la estrella y los deseos, pero su amiga se niegan a darse por vencida cuando dice, cuando Icy dice escalofríos, la ventisca se mueve más fuerte, la linterna de Sunny reacciona al deseo de Icy, debe la estrella y los deseos con sus amigos y logran localizar el Maitreens y bueno, Zephyr finalmente descubre que por qué está nevando en lugares donde nunca había visto antes nieve y que está causando la ventisca y bueno, usando el libro de cuentos que le pidió prestado de la abuela Figgy, Zephyr se da cuenta de que ahora la magia regresó a Equestria, los unicornios están lanzando, si andan, se cuenta un antiguo hechizo mágico y creando un clima nevado cada vez que dicen escalofríos, antes de regresar a Maitan Bay, eh, los ponis, bueno, hacen otra parada en Brightwood para informar a los unicornios de lo que están haciendo sin querer y bueno, los unicornios adoptan un nuevo saludo navideño llamado Wishi Hufkaido, lo que hace que la ventisca se detenga y el clima empiece a calentarse y bueno, las Maitreens regresan a Valle de Iguamar, o sea, Maitan Bay, justo a tiempo para ver la raya de la estrella de los deseos en el cielo nocturno, desafortunadamente debido a que sus actividades tanto en Alto de Zephyr como en Brightwood duraron mucho, no tuvieron tiempo de comprarse regalos de Wish Day, sin embargo Sunny dice que eso no importa mientras que se tengan uno o el otro y puedan experimentar las vacaciones juntos, mientras la Main Five completan el brillo de Wishing Star, los Unity Crystal reaccionan haciendo brillar, o sea, los cristales de la unidad reaccionan haciendo brillar sus cutie margen en el cielo y bueno, el especial termina con los ponis jugando juegos de meses riéndose unidos durante un intercambio de regalos de última hora y bueno y además quiero decirles, bueno, para terminar esta reseña quiero decirles que a mí me encantó mucho este especial de Navidad de Maliopony Make You Mark llamado Winter Wish Day y bueno para mí es el segundo mejor, para mí es el tercer mejor especial de Navidad de Maliopony junto con el mejor regalo de todos, de la magia y la amistad y de fiestas desenvuelta de Equestriacers así que bueno, voy a volver a verlo el año siguiente cuando sea nuevamente Navidad y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao